Exclusivo para malocorita.com Traje la vaina que te judea, da milas de vuelta y te mareas Te traje la vaina que te judea, da milas de vuelta y te mareas Marea, 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 marea Marea, 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 marea Bájalo a caminar que te ha criado Bájalo a caminar que te ha criado Bájalo a caminar que te ha criado Ya mi te diste un golpe y lo tienes hinchao Bájalo a caminar, ya estás criado. Viste, disto un golpe y lo tienes hinchado. Te traje la vaina que te juquea, da pilas de vuelta y te mareas. Te traje la vaina que te juquea, da pilas de vuelta y te mareas. Marea, 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 marea. Marea, 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 marea. Dame la brecha, mami, menea. Échate pa' acá donde yo te vea. Tú tienes una vaina y no eres fea. Es mal nombre mío, pide lo que sea. Es mal nombre mío, pide lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Lo, 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 lo que sea. Bájalo a caminar, que estás criado. Mami, bájalo a caminar, que estás criado. Bájalo a caminar, que estás criado. Mami, te disto un golpe y lo tienes hinchado. Bájalo a caminar, que estás criado. Mami, bájalo a caminar, que estás criado. Bájalo a caminar, que estás criado. Mami, te disto un golpe y lo tienes hinchado. Te traje la vaina que te juquea, da pilas de vuelta y te mareas. Te traje la vaina que te juzguea, da milas de vueltas y te marea. Marea, 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 marea. Marea, 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 marea. Wea, esto no hay quien lo crea, esto esta mujer la subió la marea. Toita tan buena va que a él la azotea. Mami no me roque si tú a mí me deseas. Dime si yo no ponme claro, no me vendas sueño que yo no soy pariguayo. Te dejo loquita aunque echemos uno de gallo, si no me lo crees vamos a hacer el ensayo. Bájalo a caminar, que está criado, y bájalo a caminar, que está criado. Bájalo a caminar, que está criado. Mi te diste un golpe y lo tienes hinchao. Bájalo a caminar, que está criado, mi te diste un golpe y lo tienes hinchao. Yo chaval, no chobul. Te traje la vaina que te juzguea, pa' que no te quejes. Tú sabes, Tonton 80 Estudio, Melvin, el que suena la vaina, DJ independiente, en la saca, PTT activo, yo, malocorita.com, Mora Cartier, de los homies perso, notobul, 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 que. Te traje la vaina que te juzguea, da pilas de vuelta y te mareas, te traje la vaina que te juzguea, da pilas de vuelta y te mareas, 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 Gracias.